La invasión de Ucrania por parte de Rusia, la crisis energética que se deriva de todo ello, la espiral inflacionaria a la que se asoma la economía española, merecen un análisis sosegado y eso es lo que hemos hecho en Economía Digital. Lo realizamos con dos voces más que autorizadas para hablar de escenarios macroeconómicos, no son otros que Fernando González Lasse y Santiago Lago Peñas, ambos catedráticos de Economía Aplicada, ambos miembros del Foro Económico de Galicia y muy acostumbrados a trazar escenarios de futuro con mínimos mimbres de certidumbre y qué es lo que necesitamos ahora. Pero claro, en el tema de la energía que hemos dado por señalar como uno de los más importantes de cara al futuro, pues claro, aquí los países más dependientes y si dependes únicamente de uno, te puedes encontrar con un cuello de botella, que es lo que ha sucedido en este caso Alemania. También España y la Península Ibérica son dependientes energéticamente, pero nosotros sí que desde hace un tiempo atrás hemos decidido ir por un tipo de energía, que son las renovables. Alemania ha decidido ir por otras, Francia y por otras terceras. O sea, no hay unidad de criterio. Mientras que unos van por térmicas, otros van por nucleares, nosotros hemos decidido ir por las renovables. Pero hasta que llegue ese momento, pues tenemos ciertas dependencias. Es decir, nosotros no tenemos los yacimientos de gas ni de petróleo próximos. Los tienen los noruegos, un poquito los ingleses o escoceses, que son los que disponen de esos yacimientos. Yo creo que esta idea es muy importante. La interdependencia te hace potencialmente más frágil. Eso quiere decir que o tienes socios muy confiables o diversificas de manera muy inteligente. Y lo que no puedes es lanzarte una estrategia de dependencia sin medir muy bien los riesgos. Y yo creo que esto en el proceso de globalización hemos sido un poco ingenuos, pensando que daba igual donde se producía, daba igual que una economía o una región tuviera prácticamente el monopolio de la producción de un bien, porque el comercio lo resuelve todo. Es verdad que durante muchos años tuvimos las ventajas de esto, de que pues que en China todo se produjera más barato y todo esto al final el montaje de tus productos en Europa acaba siendo más barato porque te aprovechas de las... Pero claro, estamos viendo, lo hemos visto con la crisis de los microchips, lo hemos visto con los problemas en las caderas de suministro, lo estamos viendo con la energía. Claro, cuando tú confías ciegamente en el comercio, tienes el riesgo de que si ese comercio internacional un virus o un líder político pues altera, pues al final el coste lo padecen y ya no solo se padece a gran escala, lo padece un agricultor o un pequeño ganadero de un municipio rural de Galicia en cuestión de días respecto al momento en el que se toma una decisión de invasión de un país. Por tanto, yo creo que hay que ser más inteligentes y buscar un equilibrio. La repercusión en Galicia de toda la situación y el escenario macroeconómico en Europa, la espiral infraccionaria, pero asuntos más bien estructurales de la economía gallega como la crisis industrial o crisis de determinadas industrias, que ese es un debate también muy interesante, fueron abordados tanto por Santiago Lago como por Fernando González Lasse en el Conservatorio de Economía Digital Galicia en esta ocasión. Con análisis creemos que son muy interesantes y reveladores de la marcha de la economía gallega y las perspectivas y tendencias de futuro a corto plazo que tienen. Yo creo que aquí tenemos que dar el paso de ser nosotros los protagonistas y los que definamos el cómo. El cómo podemos recuperar ese más de medio millón de hectáreas fértiles abandonadas que tenemos en Galicia. El cómo podemos aprovechar nuestro potencial eólico para que toda la cadena de valor se quede aquí o los beneficios se queden aquí. Tenemos muchos mimbres para hacer esto. Tenemos empresas muy conocedoras, tenemos sector empresarial bien organizado, tenemos en las universidades gente que sabe mucho de todas estas cuestiones. Tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos los recursos, son los recursos que en estos momentos son los más queridos, los más deseados, pero son nuestros. Y si son nuestros, lo lógico es que formen parte de nuestra estrategia y que por supuesto contemos con los socios de fuera, pero alineados con las estrategias y las necesidades del país. El ejemplo, claro, es el sector eólico. Pues, obviamente, donde se instalen los parques eólicos tiene que ser compatible con la ordenación territorio que queramos los gallegos. No puede ser que desde fuera nos impongan ubicaciones de parques eólicos que pongan en riesgo, por ejemplo, desarrollos del sector agroganadero. O acuícola. O agrícola. O pesquero, en su caso. Es decir, que creo que en este sentido tenemos que ser conscientes de que si en otros países pues tienen reservas petrolíferas o gas o nosotros tenemos algo que es también muy valioso y que podemos ser nosotros los que aprovechemos, siendo capaz de organizar toda la cadena de valor desde Galicia o que simplemente dejemos que sean otros los que se aprovechen de esto. Creo que aquí es fundamental. Una colegio final, porque a mí me interesa resaltar tres potencialidades que a veces no nos damos cuenta de lo que somos los gallegos. Voy a tirar para mi campo, las universidades. Tres sectores, tres facultades, tres universidades. Somos líderes. Falta un pelín de impulso. Ingeniería en Vigo. Todo el tema. No estamos en el mundo de la ingeniería. Una escuela. Santiago. Medicina-Farmacia. Referente. Coruña. Tecnología de la información y la comunicación. Digitalización. Tres polos. Tres universidades. Científicos. Profesionales. Que forman a gente cada año. Sectores clave en los escenarios del presente y sobre todo del futuro. Que todos los países quieren apostar por esas tres cosas. Tenemos aquí. Anima un poco. Animemos. Incentivemos. Otra una primera. Vivo. 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 Gracias por ver el video.